Esto es la competición completa, o sea, un resumen, son 45 minutos, ¿vale? Y ahí os iré explicando, pues iremos viendo la competición, iremos viendo cómo compito yo, las pruebas... Yo no he visto nada de la competición, lo publicó hace una semana, creo, Sabicas, nos avisó por WhatsApp, dijo, eh, la competición ya está colgada en YouTube, no la he visto porque esperaba un día como hoy para verla aquí en directo, ¿vale? Así es que le doy, a ver, ahí, vamos a ver. El idioma será un poco complicado. Esto es Radviliskis. Bueno, aquí está, ya va la presentación de los atletas. El nombre no me acuerdo, el nombre no me acuerdo. Este, creo que es rumano. Rumano, sí, me lo encontré. Dos meses después me lo encontré en la Copa de Europa también, a este. Roberto Pirciano. Este chico, cuando llegué al hotel, ¿vale? A ver, voy a decir, este chico, voy a ver el nombre. Ole. A Ole, cuando yo llegué al hotel, fue un poco raro, cuando llegamos al hotel con mi mujer, fue un poco raro porque... porque no estábamos muy seguros si era el hotel, si no era el hotel, pero bueno, estábamos allí y pasó este, y yo no lo vi, y mi mujer me dijo, sí, es aquí, es aquí, porque acabo de ver una bestia de estas que va por, que os soléis encontrar, ¿sabes? Dice, es aquí, porque esta bestia tiene que competir, y era este chico, ole, ucraniano. Este es Jean-Pierre, el Pierre Motal, es francés, y bueno, la verdad es que hice muy buenas migas con él, aparte, pues, siempre cuando sales fuera, siempre te juntas más o menos, pues, en este caso, pues, con los vecinos, España-Francia, así es que hice un poco de piña con Jean-Pierre allí, y bueno. Lituano, un tipo muy fuerte, no, Lituano, no, Polaco, ¿de dónde es esta bandera? Bueno, hablaba en Lituano, y era, digamos, está en muchas competiciones de Lituania. Digis, muy fuerte, o sea, me sorprendió lo fuerte que estaba este tío, muy, muy fuerte, después lo veréis. Valentinis, que lo veis así un poco, vamos a decir, pasado de peso, yo cuando lo vi dije, hostia, este tío, si está por aquí, malo no es, y evidentemente arrasó en cilindro y tuvo un par de pruebas muy, muy buenas. Este sí que me acuerdo, Colten, Sloan, tiene nombre de pomada, la pomada Sloan de calentamiento, el canadien se lo hizo muy, muy bien. No es un tipo extremadamente grande, físicamente, o sea, no era una gran bestia. Quedó tercero, creo recordar, de la competición, pero es que estuvo compitiendo a un nivel espectacular durante toda la competición, en las seis pruebas, estuvo compitiendo muy, muy bien. Te voy a contar cómo puedes facturar 100.000 euros al año, vente conmigo, fíjate. Este, uno de los potentes, bosnio, Nedmin Ambezkowicz, un tío que ha estado dos veces en el hombre más fuerte del mundo y una bestia que no os lo podéis imaginar. Estaba sentado junto a mí en los vestidores, vamos a decir, o en la zona de atletas. Entonces, cuando entré y lo vi, dije, madre mía, cómo se me acaba de complicar aquí la competición. Y le dije a mi mujer, dije, te tío, es un pro, es un pro. Muy fuerte, en estático, en dinámico, ya lo veréis ahora cómo le cuesta un poco, pero igualmente muy, muy fuerte. Finalmente se lesiona, pero bueno, hice también buenas micas con él, porque estaba en el mismo hotel donde estaba yo. Y por la mañana, en el desayuno y todo esto, pues nos encontramos. Otro lituano, Karolis Aleksandrovich, Aleksandrivicius. Este me lo encontré otra vez en la Copa de Europa y me lo encontré otra vez en el Arnold Classic este año. O sea que he competido contra él tres veces en un año. Dainus, otro lituano. Este es un hidalgo español. Juan Ferrer de España, bueno, qué os tengo que decir. Compitió a buen nivel, quedó de los últimos y queda su presencia en esta competición para la historia. Otro lituano, Modestas, muy bueno este chico, me lo encontré otra vez en la European Cup. Otro lituano, Lucas Mataitis, muy bueno también. Y bueno, los dos jueces teníamos a este que no recuerdo ahora el nombre. Y ha sido unas sabicas como juez principal. Esto para mí fue un tremendo honor, la verdad. Es como si vais ahora vosotros, para que os hagáis una idea, como si vais a hacer un partido de fútbol, a los que os guste el fútbol, y el árbitro es Messi. Messi o Maradona, ya no, pero sí, alguna bestia de esas, que no hay nadie más. Pues es como esto, la traducción. Bueno, el discurso del alcalde lo vamos a saltar. Ahí está la alineación. Ahí, primera prueba, el arrastre del tractor. El arrastre del tractor, que a priori, vale, puede parecer poco, porque realmente el tractor no pesaba mucho. Creo que eran 7 o 8 mil kilos. Pero los tractores siempre son difíciles de arrastrar. Siempre lo digo, prefiero arrastrar un camión de 12 toneladas que un tractor de 8. No sé si es por los tacos, no sé si es por el tipo de eje del tractor. Pero la verdad es que son bastante, bastante duros. Aparte, aquí no se aprecia mucho, pero era un pelín cuesta arriba, y aparte mojado. Lo del suelo estaba mojado, había zonas que resbalaban. El orden de participación de los atletas fue a sorteo. Había unos papelitos allí, que tú sacabas un papelito y te decían el orden. Yo creo que salí cuarto o quinto, no recuerdo. Y veis que había bastante gente en Lituania, lo viven bastante esto de la fuerza. En las dos competiciones que he ido, muchísima, muchísima gente. Ahí está zona que resbalaba. Y aparte era el final del arrastre, donde el camión ya hacía más cuesta arriba. Fue duro, fue duro. Tercero salí. Ahí voy. Me sorprendió, me sorprendió el arrastre. Aparte me dejé las zapatillas de arrastre, los pies de gatos, porque no tenía que haber arrastre. Lo pusieron a última hora. Y tuve que arrastrar con las Jordans. Ahí perdí un poco de agarre y lo noté. Es esta zona de aquí. Recuerdo que resbalaba. Y cuesta arriba. 32-41. Yo esperaba hacer mejor tiempo en esta prueba, la verdad. Yo pensé, en esta competición tenía el arrastre de camión, el arrastre de tractor, tenía el yugo. O sea, dos pruebas que para mí me van muy bien. Pero ya te digo, el primero, el arrastre de tractor, no me fue lo bien que yo esperaba. Ahí está el canadiense, ya os digo. Por lo poco que era de tamaño físico, tenía mucha fuerza. La primera vez que arrastraba también con el arnés este, normalmente cuando arrastras con las slingas, digamos, es una posición. Pero este arnés, ¿veis como lleva en la cintura una pieza que también tira? Tiraba de la cintura y no me dejaba terminar de inclinar del todo hacia adelante. Turo de Nedmin. Ahí, fijaros, ese arranque, ese empuje que hace así, que el tractor sale disparado hacia adelante. Pero aquí se complicaba, ya os digo, cuando empezaba cuesta arriba. Creo que le gané esta prueba a Nedmin. Ahora, también me gustará ver la clasificación general porque no recuerdo cómo quedé en cada prueba. A ver, esto quería ver yo. Claro, yo quedo cuarto, quedo cuarto de esta prueba, o sea, dentro del mal muy bien. Me esperaba quedar mejor, ¿eh? Hago 32-41, pero bueno, entre 30 y 32, los cuatro primeros, luego el quinto ya 33 y el último 47. Por ejemplo, Pierre, el francés, queda décimo, con 40 segundos. O sea, hice 8 segundos más rápido que Pierre, por ejemplo. O sea, que al final, bueno, no hubiesen ido muy bien los puntos de quedar tercero o segundo, ¿eh? Ahí, porque esperaba rascar más puntos de esta prueba. Lástima ahí, que no termine en contarme cómodo, ¿eh? ¡Ah, qué rabia! Vamos a por la segunda prueba. Vale, eh, public. Esa public gratuita que nos hemos comido. Segunda prueba, cilindro. En esta sabía que no haría nada, cilindro no es mi punto fuerte. Era a máxima, el máximo peso que podésemos levantar. Estilo ruleta rusa, cada vez iban aumentando el peso de 10 en 10, y el que no podía, pues fuera. Mira, imaginaros, empieza la prueba de cilindro, o sea, yo perdí a 155, creo recordar. 135 lo hice bien, 145 lo hice bien, y fallé a 155, creo que fue así. Pero no salen en los vídeos, ya sale directamente a 170, que son los últimos levantamientos. Imaginaros, ¿eh? 170, no, digamos, de inicio, sino saliendo desde 130. 130, 140, 150, 160, 170. Imaginaros, durísimo. Y este cilindro, que era incómodo de cojones, ¿eh? Era incómodo porque muy ancho, con los agarres muy abiertos, y claro, si no estás acostumbrado, pues es más complicado. Vamos con OV, 170. Ay, casi ni sufren, ¿eh? Casi ni sufren, ¿eh? Casi ni sufren, ni casi estricto. También 170 para Lucas Mataitis. Vamos con lo ancho, ¿eh? Lo separado que están los agarres y lo ancho, lo gordo que es el cilindro. Aparte, en este momento había terminado de llover, pero cuando yo estaba tirando, estaba lloviendo, llovió. Dizis, 170. Bueno, teníamos un minuto para hacer el levantamiento. Normalmente no se suele gastar el minuto, pero en caso de fallar, pues había un minuto. Que luego en la siguiente competición casi me mato con el fin nuestro, pero esto ya lo veremos otro día. El canadiense. ¿Os acordáis que os lo he dicho? Que estaba fuerte. Ahí iba con los 170. A ver, aquí perdí muchos puntos. 180 para Valentín. Facilísimo, eh. Facilito, facilito. 180 para Ole. Se complicaba decir, ¿le he mojado? Recuerdo ahora ver todo mojado por aquí, que... Se complicaba decir, ¿le he mojado? Recuerdo ahora ver todo mojado por aquí, que... Y la gente animando siempre, ¿eh? Esto sí que lo recuerden, que los bituanos son cerrados. Y digamos que son así... Y poco de la broma, ¿sabes? Pero estaban animando todo el rato, eh. Lucas, 180. Lo suporto. ¿Cómo seanderó la abierta? Lo suporto. ... ¿Aquí? Lo suporto. El... 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 Lucas que se retira Una curiosidad es que normalmente el peso te escupe hacia afuera Cuando tú tienes de cien de arriba te caes, te escupe hasta hacia afuera Suerte de eso, si no nos aplastaríamos más aún 180 paradigis, fijaros una competición en que más de 4 letras por encima de 180 de cilindro Una competición ya dura dura Valentins, 190 Ahí dice que no Aparte hay físicos que favorecen un poco el cilindro Que son la gente que tiene los brazos cortos Pecho, ancho y brazo corto Bueno en manga, bueno en cilindro Ode, que descarga Si es que solo cargarlo ya Tu no me la dices, 190 Y vienen de 130 Seis levantamientos Pum, pum, pum Y los 190 de Dizis Creo que sacó los 200 luego O sea, no en esta competición, en otra Sacó los 200 Y bueno aquí vemos Juan, ah yo levanté 140 Y Pierre 150 No recuerdo Si, 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 vale, 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 vale Si, si 140 Y Y Pierre le dieron Bueno, 150 A mi me dieron nulo Por no terminar de bloquear Algo así, algo así Claro, yo quedo último de esta prueba Esto me quita La tira de puntos O sea, yo en esta prueba levanto 160 Y podría haber quedado Por encima de Pierre Décimo, por ejemplo Bueno, más que décimo Empatado Entre sexto y décimo Que hubiese ido muy bien Porque ahí me hubiese llevado unos puntos Aunque fuesen partidos Pero unos puntos para la general Mantenerme por arriba Y bueno, aquí está la general Que es lo que quería ver yo Claro, paso de cuarto en la general A décimo Con 11 puntos Solo que hubiese tenido Un punto y medio más O dos Pues mira, sexto Sexto Quinto Por ahí, por ahí Me hubiese quedado en cilindro Levantando 160 Pero bueno, sabía que pasaría esto con el cilindro Porque no es lo mío Y al no ser lo mío Pues iba pendiente De que pasaría esto Ahí, dinerillo, dinerillo Ahí vamos con Yugo Yugo era 400 kilos Eran, sí, casi 40 metros 30 y largos Ahí va Claro, yo en Yugo, por ejemplo Partía de la base Que se me da muy bien Entonces sabía que en Yugo Podía apretar bastante Podía apretar bastante Y digo, bueno No sé si quedar primero Será complicado Pero igual Segundo No me iría mal Y al Yugo lo di todo O me revientan las penas en el Yugo O no termino Aparte de aquí Me enfrentaba contra Pierre Y me motivé bastante La verdad Me motivó bastante Enfrentarme a Pierre Y ahí voy con el Yugo De 400 Aquí fijaros Que cuando Pierre llega Yo ya vuelvo Y ya estoy terminando Casi O sea que se me dio Se me dio muy bien Claro, yo veo a Pierre Que había tardado 49 segundos Y yo 26 Digo, buah Hostia Teniendo la referencia de Pierre Que es un tío fuerte Digo, no lo he hecho mal del todo Hasta que salieron estos, claro Ahora me vengué Luego os lo explicaré Este corrió bastante Con el Yugo Mirad como va Creo que me gana y todo No recuerdo si me gana o no me gana Pero ahí vamos 25, 27 No, yo 26 Me gana, me gana Por nada Yo aquí digo ya Mierda, segundo En el Yugo Ya los de después Ya quedo segundo Como máximo Estrusskui pasisekė O Dainis Reipškyskas Jiem ten nutiko Ar jisai galės dalyvauti Ar ne Gal jau dabar kažkas žinoma Ar pasitrauks iš varžybų Ar čia tik tai širungtis taip Pamatysime Gali visko būti Kaip sportininkas jausis Bet naščių nešime Jisai atsakė nešti Nes bijojo, kad dar labiau gali traumuoti O pasitempia nugarą rastų kelimė Kolten 29.78 Yo aquí Bien, bien Sigo segundos Sigo segundos Y aquí Ole Quiero recordar Que Ole Aquí Dio un espectáculo Esto que es de pata corta Eso que le cae El Yugo Habéis visto Como le ha caído Lo ha recuperado Rapidísimo Es que va muy rápido De 20, 21, 22, 23 Digo mierda Tercero ya Tercero en una de las pruebas Que se me da mejor Tik tie, kad kojos neilgos Tai tas Neduoda tokią visiškai spūdingo greičią Bet pagal jo ugi tikrai yra labai greitas Bet ukrainietis Žiūrint jį Laikas geriausias Kolkas absoliučiai Žiūrint jį ukrainietį Tai čia viskas kaip iš vadovėlio Lukas Mataitis 37 sekundes Kiek prastesnes nei Karolio rezultatas Na, žiūrime Dizis Arins Ar jis salen dos mas Fijaos como sale Es huir el silbato Y se Fijaos como corre este 18, 19 20, 21 Mierda De tercero paso al cuarto En el yugo Y mira que yo lo hice rápido El yugo Ahí, publi Y bueno, aquí vemos La clasificación del yugo Quedo cuarto O sea Una de mis mejores pruebas Quedo cuarto Ahí dije Wow Esa piña Como está Quedo cuarto del yugo Por ejemplo Pierre queda décimo otra vez Netsmin Que es el El bosnio Del WCM Queda noveno Yo también Orgulloso de esto De competir contra gente Tan top Y poderles ganar Aunque obviamente fue Fue en el yugo Que a mi se da bien Pero bueno, ya le había ganado En la raza de tractor Ya le había ganado En el yugo Con lo cual Yo contentísimo No obstante Ditzis 20 segundos Yo 26 segundos O sea Me saca 6 segundos Esto fue para mi Una patada en el estómago Es decir Que me ha sacado 6 segundos En yugo Ahora os voy a hacer un spoiler Dos meses después Cuando volví Les gané el yugo a todos O sea A Ditzis A Modestas A todos Les gané el yugo yo Con 400 también Aparte creo que hice Menos de 20 segundos Creo Lo veremos el próximo día Pero spoiler Les gané Me vengué Y quiero que lo que hablamos Un segundo más rápido Me coloco tercero Y esos puntos Me hubiesen ido Pero de mil amores Los puntos de tercero Y bueno En la clasificación general Esto me valía Para mantenerme Sexto Con 19 puntos 19 puntos y medio El quinto Lucas Mataitis Y bueno La verdad es que Pues contento Por abajo A 18 puntos Tenía Robert A 16 A Netsmin Estaba allí Podía pasar de todo Podía pasar de todo Sentadilla Problema con la sentadilla Sabía que iba a palmar Sentadilla Y más La sentadilla Pesada Sentadilla Creo que no salgo O sea Que no saldrá Ni el vídeo Porque Fue cero absoluto Tenías que bajar Hasta romper La paralela Más o menos O tocar El Tocar El Esto El El Plástico Que pasa Que los más bajitos No hacía falta Tocar Los soportes Pero los más altos Si Luego la putada Era que tenías Que sacar La barra Hacer dos pasos Hacia adelante Cuadrarte En los seguros Vamos a decir Para Por seguridad Eran 300 kilos Ahí cuando Cuando fallabas aquí Tenías que rezar Al niño Jesús Porque Fuimos unos cuantos Que hicimos Que hicimos cero Creo recordar 2-3 Y ahí Sobradísimo O sea Mirando al juez A ver si era buena Y sobradísimo Y sobradísimo Ya os digo Es muy bueno Muy bueno En estático En estático Y 6-7 Hizo las que Les salió Las que les salió Hipertrofia Sobradísimo Sobradísimo No recuerdo si ganó esta prueba O no Pero ya lo veis Sobrado Claro Yo aquí Palme Palme De lo lindo Y otra vez Último De la prueba Y perdí Todos los puntos Aquí el canadiense No era muy cómoda Esta barra Quiero decir La teníamos En el cuello Y no era Hostia Que cómodo estoy Al revés Incómodo La sensación De tener dos bolas Aquí Sin poder ver Los laterales Porque te tapaban La visión El Claro Tú cuando haces Se entregar una barra Los discos No giran Vale O bueno Más que los discos No giran Giran los discos Lo que no te gira Es la barra Aquí no Aquí si os fijáis La barra giraba Y esto Te daba un poco De inestabilidad También Tener la barra Con 300 kilos Girando por la espalda Cedravičio Y Dainio Repšio Tos rungtis Yra Tikrai Irgi Labai Geras Muy bonita Esta imagen Muy bonita Me genero un poco De inseguridad De esta prueba Quiero decir No me sentí cómodo Del todo Haciendo esta prueba Creo que igual Una rep Si que hubiese podido sacar Si no hubiese sido La primera vez Que lo hacía Vale Porque claro Al ser la primera vez No tenía No tenía la seguridad Que tenían los otros Que ya la habían hecho Más veces Pero Con los seguros Así No estaba muy convencido La verdad Porque si me voy Palante Que yo en la sede Ya tengo este problema Que me voy Palante Digo si me voy Palante Me caigo Con la barra Me caigo Con todo Aquí Y Ditzis También Sobradísimo A esos 300 kilos Que parece que está Agachándose A recoger El pan Que le ha caído Al suelo Profundidad Perfecta Velocidad Perfecta Dizis Skirtumas Tarp pirmos Ir antros Vietos 7,5 Taško Tarsi Dizis Galėtų ir Pataupydamas Save Finišuoti Lykusiosi Rungtyse Bet Štai Dešimt Jisai jau Atiduoda Duaklė Ir publikai Ir ko gero Jau Čitas Variantas Bus Kad Jeigu Laimės Šį rungty Tai jau Niekam Nekils Daugiau Klausimų Kas Tipriausias Ir kam Atiteks Pasau Taurė 14 Repes 14 Repes Bueno Y ahí Vemos Pierre 0k 0 Repes Juan 0 Repes Y Valentins Klevinskis También 0 Lucas 2 2 Pues lo que Hablamos Siempre Es el puntito Este Si yo Hago Solamente Una Repes Pues ya Me coloco En octavo O en Décimo Lugar Perdón Falta El puntito Este Ahí Y en la General En la General Que es Este De aquí Caigo Otra Vez A Novena Posición De Sexto A Noveno Con 19 Puntos No sumo Ningún Punto Estamos Hablando De Que Si hubiese Podido Rascar 2 O 3 Puntos Del Cilindro Pam Octavo Dos O tres Puntos De Esta Prueba Pam Sexto Otra Vez De Mitad Para Arriba Que es Lo que Interesa En estos sitios Quedar De Mitad Para Arriba Bueno El turno Del neumático Eran Creo que son Diez vueltas Lo más rápido Posible Neumático De 370 370 O así Ahí salen Estos Dos No se si Yo saldré O no saldré Pero bueno Yo me enfrenté Contra Contra Piedra Y gané Gané Aparte Por bastante Cuando yo terminaba El empezaba La segunda vuelta Aún Estoy también Muy contento Por Por ese Resultado Aunque En la general Yo terminé En el neumático Digo Hostia He hecho Las diez Vueltas Rápido Sin parar Mucho En la general Puedo quedar Bien O sea En la prueba Total Pero no Estos Iban Súper Rápido 47 Hice como un minuto Y algo O un minuto Este Voló Y voló Pero muy rápido Lo hizo Muy chulo Ticisi Laimėti Ir Atsigrėpti Už tą Praėjusią rungtį Kada prarado Daug taškų Bravo Bravo Modestas Truskus Gražu buvo žiūrėti Pasiemė Vieno 37 Segundos Modestas Robert Un minuto Dos Sė Nosotras Non vamos A salir Pieri Io Quedamos Por detras Y Nos han Nos han Saltado Dice Vosotros Resultato Arisai Aplengstruz Skorne Ponoš Katių Katių Šansu Nėra Nė Aplengstruz Nėra I Sė Prarast Č Nė Mžė Taškų Nė Kato Mūsų Visi Portinke No era Muy cómoda Esta rueda Porque Si fijais Los tacos Llegan Hasta Al suelo No tenia Sėdio Donde Meter La mano Tenias Que coger Veis Del lateral Con lo Para Que el agarre Sufría Bastante Osea Fue Fue durito Por el tema De agarre Tenias Que coger De los tacos Fijaros Como no Cogen Con los dedos Por abajo Sino Por el lateral Del taco Tienes Que hacer Como si Como una pinza Para poder Para poder Levantarlo Y aquí Nė Nė Se hizo daño En el En el bíceps Se lo rompió Ahí está Ahí está Sentado Que se ha roto Se hizo Una buena Rotura En el bíceps Y este bim 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 Una otra Una otra Pati un trauma Lo ha dicho Lo ha dicho Ahí va el último Salía solo No prueba dura Diez reps Se hacen largas Diez reps Así Una Otra 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 Hasta diez Otra 42 segundos en 93 ahí está la clasificación general no, la de la prueba yo quedo noveno 1-0-1 Robert con 1 queda octavo 10 segundos para quedar séptimo el séptimo ya hace 50 segundos ahí hay 10 segundos que nos dormimos a los laureles y luego ya Carolis puntúa 0 porque se lesionó también Netmin puntúa 11 porque queda último levantando una vez Pierre 1-14, yo le saco a Pierre 13 segundos también, o sea, importante el salto este que hay ahí pero bueno, tal y como iba yo creo que a Netmin le hubiese ganado igual porque no lo vi me dijo que el neumático no era lo suyo y el primer volteo no es que lo hizo muy rápido o sea que creo que también le hubiese podido ganar pero bueno, quedar noveno si lo llego a hacer 2 segundos más rápido, octavo y eso en la general me hubiese servido pues para quedar esto séptimo, octavo total en la general noveno voy con 23 puntos por abajo Valentins 20 ahí tenía estos 3 puntos de tranquilidad de poder quedar noveno no quedar décimo y estar ahí de mitad de la tabla hacia abajo pero no abajo del todo Pierre último tenía Carolis con 18 puntos la Valentins con 20 y medio y por arriba sabía que era imposible coger a Netmin 29 puntos tenía que hacer yo un muy buen papel en la sexta prueba que era la mudanza mudanza prueba que se me daba muy mal tradicionalmente creo que la mudanza ni saldré en la mudanza porque me fue relativamente mal vender perchas vale, esta es la mudanza si os fijáis a ver porque como quedé último pues no saldré la mudanza transportar maletas de 130 kilos a lo largo de 20 metros luego este neumático luego este barril y luego el saco que era ciento no sé cuánto neumático 150 el barril y 150 el saco me estoy cansando de verlo yo aquí lo tenía todo hecho ya o sea aquí no tenía ninguna prisa sabía que por arriba no podía prácticamente rascar nada y por abajo me podían rascar a mí pero bueno al final ya lo tenía aparte de que estaba reventado 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 15 metros de actuar no terminé me faltó el saco las maletas son la parte de abajo del yugo era un yugo convertible en maletas la rueda menuda mierda de rueda no sabía cómo cogerla yo yo me quedé atascado aquí en el saco no había manera no intenté cargar las rodillas no podía hice un paso se me cayó parece mentira que pesamos sacos estos la rueda Ahora vamos a cerrar los tres libros de vietudios, y a través de los modos de trusco. No hay problema, no hay problema, pero no hay problema, 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 no hay problema. Ahí se jugaban en tercer puesto estos dos, tercero o cuarto, está emocionante este enfrentamiento. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí nosotros también se jugaban por arriba, queda el primero o segundo. ¿Cómo tiramos los cinturones de CBD? Cinturones de 210 euros los tiramos como si nada. Cada vez que tiramos el mío el corazón me da un salto. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. dentro de todo como fue Juan Ferrer queda entre séptimo y noveno un empate ahí que para mí no era un mal resultado del todo la mudanza pero otra vez lo que digo solamente que hubiese podido subir el saco pues hubiese salido de este empate y hubiese podido haber quedado séptimo por ejemplo con lo cual ahí hubiese rascado dos o tres puntitos más y bueno en la general finalmente en la general quedó noveno a un punto de Nedmin 29 puntos pienso yo que hice mejor competición que Nedmin en general aunque claro Nedmin quedó en dos pruebas por adelante yo en dos pruebas por abajo con lo cual ahí 28-29 puntos los dos juntitos muy contento muy contento por poder haber competido contra Nedmin por ejemplo y estar ahí aunque él se lesionó ya os digo en la rueda no me hubiese ganado y en la mudanza tampoco hubiese quedado yo por encima igualmente él me hubiese me hubiese ganado por más puntos pero bueno ahí está 29-28 los dos ahí juntitos por abajo ya bastante despegado Valentins Carolis y por abajo de todo Pierre con 16 puntos o sea también sacar más de 10 puntos al último es bastante bastante interesante y luego por arriba pues ya tenemos todo lo que os he dicho yo con 28 puntos puntuando en cilindro puntuando en en sentadilla pues hubiese podido quedar perfectamente séptimo incluso depende de cómo luchar por el sexto esta media tabla ahí que es el sexto ahí hubiese estado sexto séptimo octavo séptimo octavo si hubiese ido también cilindro sentadilla y el yugo hubiese podido hacerlo dos segundos más rápido pues esto mitad tabla que para los competidores que eran para las bestias que había mitad tabla está muy muy bien ahí está el podio Modestas Strucus tercero el canadiense Sloan segundo y primero muy respetuosos todos esto tengo que decir es que hubo bastante respeto entre atletas y me gustó mucho el ambiente que queda primero bueno si podía entender algo yo no lo entiendo porque hablan traducen a nituano y aquí vamos a ver foto de familia al final no hay foto de familia ahí estoy yo que soy yo y los patros ahí está ahí está lo que y 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 Gracias.